Que pasa queridos compañeros y salvo bienvenidos a Trove Trove que es esto pues es un... en teoría es un MMO online Y vamos a elegir personaje Lunar Lancer, Revenant, Alohalo, Tom Reiser Ni idea, Bomberga, Dracolite, Kun Slinger Buu me tiene luego un Slinger O el Ninja de Neon no se Candy, Barbaria, Barbaro, Aire de Caramelo O algo de eso, Shadow Hunter Ice Age Capitán Pirata, Caballero me tira Me tira el Ninja, venga, vamos, vamos para allá Ok, vale, hola, como mola, ¿no? Bueno Eh, ah, acabo de subir de nivel o que ha pasado Eh, pues... Pues no se lo que tengo que hacer Ahí va el caballo Eh, he probado antes un poquito el juego en PC Y como no me va bien, digo, pues lo dejo Vamos a ver que tal me va, si... Que he visto que, no se si salió ayer o hoy Este juego En Play 4, digo, pues lo pruebo Vamos a ver que tal está Ey, tú, grandullón Ah, vale, que eso es el mapa ¡Pim! 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 ¡Sí! ¿Qué ha pasado? Hay botón de abrir, oh Anda Vale Eh, que... ¿A qué botón tengo que dar? ¿Arriba? ¡Anda! Pues ya está, ya me he equipado las cosas Ah, ya tengo que ir al mundo Pues no sé, no sé ni cuánto va a durar este, este vídeo Si, esto es un free to play Pero esto... Lo sé, por favor Yo no, yo no compro cosas Eh, va, vale Tengo que irme al portal ¿Qué portal? ¿Dónde hay un portal? No, ¿qué botón? Había... No, vale He gastado una poción Muy bien Eh, ala Toma bajón de FPS Porque sí Viva la nueva generación ¿Dónde está el portal? Eh... Pues yo le estoy dando a la X Y no sé qué hacer Allí será A lo mejor No sé ¿Por qué todos son ninjas? Tío Ahora vamos Vamos a caballo Pues... Pues no ¿Dónde mierdas tengo que ir, tío? Abalecito Ese es nivel 2 Qué bien Esto... Oh, nivel 2 2 Y nivel 2 Ah, qué bien Eh... Eh Le voy a atacar Pero bueno In the home world In the final news The green novice adventure Ah, vale Pues tengo que buscar un portal verde A lo mejor No No sé si de... De voleibol O qué pasa Pues no Esto no es El portal ¿Dónde mierda Si está el portal, tío? A lo mejor es... Es ese de allí ¿No? No te... Es que no tengo ni idea ¿Cómo he abierto antes el mapa? Ah, sí Con esto Con esto Voy a hacer zoom Ah Qué bien En teoría Eso podría ser el portal Perfectamente Hay peña jugando ¿Vale? Porque esto es un MMO online Ah, pues no Esto es el fin de la isla Muy bien Muy bien Tengo que buscar una mierda Tengo que buscar una mierda Teoría Un portal Verde De... No, no creo que... Tengo que tirarme por ahí Yo voy a tirar por donde he aparecido mirando Que creo que era por allí Si es que no entiendo nada de esto ahora mismo Por allí tengo que tirar a lo mejor Anda, mira el portal verde Joder Anda, no he tardado Sí Bien Vamos para allá Que sí, que sí Venga, carga de una vez Anda, que es lento esto, ¿no? Y le da un golpe al micro No pasa nada Muy bien Vale ¿Qué tengo que hacer? Sí Por fin me da la misión Busca la señal Bueno, la señal El cartel Lo que sea Tengo que buscar una especie de cartel ¿Qué demonios? Anda, vale Esto es para teleportarme a un lugar aleatorio De un personaje Vale, vale, vale Teoría tengo que... ¿Eh? Ah, un cartel vacío Eh, no Esto no parece un cartel vacío Eh, ¿qué? ¿Qué demonios tengo que hacer en este juego, tío? No me he enterado de... No me he enterado de nada Pues vale Ah, anda mi vieja Esto, esto, esto es ¡Sí! Anda Eh, vale Anda A lo Minecraft, ¿no? ¿Qué demonios es esto? Pero qué... ¿Qué demonios? No puedo más abajo, tío Ah, vale Que no, no hay hueco Eh... ¿Qué botonera para destruir? Ah, vale Voy a dejar esto como estaba, hombre Ah, vale Tengo que buscar otro Ah, vale Puede ser movido Muy bien Pues lo vamos a mover aquí Supongo que habrá que ponerlo por aquí Tengo ni idea Pero no me gusta mucho este sitio ¡Hala! Y no vuelvas Mira Te hago así Eh... Con mi casa eso no, eh ¡Oh! Eh... Eh... ¿Cómo muevo yo esto, tío? Pues supongo que tendré que ir para allá ¿No? No sé No tengo ni idea ¡Ah! Eh... Espérate Espérate Voy a mirar un momento el mapa Eh... ¿Dónde está la X esa, tío? Me voy a alejar un poco de la casa Porque el cartel me... Me tapa Un poquillo ¿Dónde está lo de él? A ver ¿Dónde tengo que ir? Hay una especie de mazmorra Aquí, aquí arriba ¡Ah! Vale, vale, vale Que ya veo ¡Tú! ¡Uy! ¡Tú! ¡Bim! ¡Bim! ¡Hala! Toma por saco ¡Venga! Más mosquitos ¡Venid a mí! Ah, vale Es que no hace ni falta Darle varias veces Al botón de atacar ¡Sí! He subido de nivel Vale ¡Anda, mina! ¡Oh! Objetivo completado ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡Oh, no! Voy a llevar bloques de estos Pero Vamos a zoomar a este A este avispa Lo que sea ¡Hala! Toma por saco ¡Sí! Nivel 3 ¡Flipas! Yo cojo lo que sea A mí me da igual Anda, mira Un cofre Voy a cogerlo ¿Por qué no? ¡Eh! ¡Ah, qué bien, ¿no? ¡Qué bien! He colocado el bloque Encima de... ¿Me ha dejado cogerlo o no? Pues... Pues no sé qué he cogido Sinceramente Ah, no, no No quería hacer eso Ah, vale Tengo que buscar Piedra morada ¿No? ¿O vale esta, tío? No sé No tengo... Es que ahora mismo estoy muy perdido No sé No sé qué tengo que hacer ¿Me tengo que meter por el portal este? ¿Eh? ¡Tú, tú, tú! Va, vamos a... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Me he metido en la mazmorra? ¿O qué? Pues no sé No sé muy bien Qué tengo que hacer ahora, tío Este suelo es como muy raro, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué demonios? ¡Hola! ¡Cómo ha molado, ¿no? ¿Y cómo voy a dejar el suelo, tío? Espérate Si hago esto ¿Puedo cavar? ¡Eh, tú! Me voy a tocar las narices, hombre ¿Puedo... ¿Puedo encerrarte? ¿O no? ¿Puedo poner el botón de colocar las cosas este? Sí En teoría, objetivo completado Va, pues yo me voy a ir de aquí No sé Es que no me estoy enterando de nada, tío Si alguien me puede explicar De qué va esto Porque yo es que No me entero de nada Voy a ir a mi casa A ver qué pasa ¡Ey! Ah, o sea Espera aquí ¡Insecto! ¿Qué es esto? No, tío Yo quiero ser un hombre Este está bien Peinado ¡Hala! ¡Cómo mola! A ver, uno así De ninja Vamos a ver Este de tía Este sí Me ha molado Pero no, 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 no Ahí A lo cloud Tío Qué bueno ¿Me lo pongo rubio? Tío Soy cloud A mí que no me engañen ¡Hala! La he tomado por saco ¿Tengo un gorro? No me había fijado, tío Pero es que Sigo sin enterarme de nada ¿De qué va esto, tío? Yo voy a ir A lo mejor no es esta mina En la que tengo que estar Pues Pues no sé A lo mejor no es aquí Donde tengo que estar Para irme a otra mazmorra ¿Hay daño por caída? No ¿Qué es esto? ¡Ah! Creo que tengo que estar aquí A lo mejor Vamos a probar Y te quito cosas ¿No puedo quitar cosas? No Da No sé muy bien Qué tengo que hacer ¡Ah! Da Creo que eso es lo que tenía que hacer ¿No? Vale Bueno pues Yo creo que lo voy a dejar Ya por aquí No me he enterado muy bien De qué es lo que tengo que hacer Pero bueno Espero que os haya gustado Y nada Adiós No qué es lo que tengo Me he enterro No me he enterro No me he enterro No me he enterro No me he enterro Es como no me he enterro Si me enterro Gracias por ver el video.